Bienvenidos a Camiones de Chile 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Camiones de Chile Aquí nos encontramos Justamente en el zoológico de piedra De aquí de la tercera región Pasado Caldera Vamos a grabar unos buenos camioncitos acá espero que les guste por ahí creo que vamos a grabar aquí va un inter espectacular camión espectacular y viene un man man blanco está bien caluroso por acá está bien caluroso ahí va lindo camión lindo lindo excelente camión aquí viene un Volvo FH creo que este es de los me parece que es de los transportes bellos a ver sí vamos a escuchar vamos a escuchar qué lindo qué lindo el camión bien bonito ese Volvo aquí viene otro Volvo salud coleguita que tenga excelente viaje muy buen viaje para su destino aquí viene un Scania un Scania azul espectacular 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 allá a lo lejos otro Volvo FH sí, un Volvo FH este creo que debe ser de lo Nazar me parece sí sí, Nazar aló coleguita que tenga un excelente viaje aquí viene un McAntenn de la Copec espectacular espectacular camión allá a lo lejos no logro distinguir bien pero vienen varios creo que viene un Mac no, un Kenworth me parece un Kenworth no viene nadie de aquí viene un claro viene un Volvo FH y otro un Kenworth todo se siente caminares esa belleza de camiones espectacular verdaderas bestias allá viene a ver a ver cuál viene a ver no logro distinguir bien un man y un man y un Scania a ver estos son los que llevan aquí las máquinas salú coleguita que tengan excelente viaje muchachos bien lindo bien lindo la verdad y allá viene un DAF me parece sí, un DAF está bonito no, está bonito ese salú coleguita que tenga excelente viaje ahí en su ruta bien bonito el camión ahí viene un Scania estos son los que llevan material de comida aquí viene otro Scania Scania rojo estos son los que llevan minerales y a veces van a los puertos que están espectaculares espectaculares aquí viene un este Scania sí, creo que lo he visto Scania bonito Scania entonces Scania ya viene un el Mercedes Actro este es el de Starken me parece sí, el de Starken ese mismo es el de Starken espectacular bien bonito los Mercedes bien, bien bonito los Mercedes aquí viene un Scania celestito porque está hermoso está hermoso saludo coleguita tenga buen viaje aquí viene un Volkswagen va rápido es realmente rápido espectacular aquí viene un man loco le gusta excelente viaje ahí en su ruta bien lindo bien, bien lindo increíblemente como se escucha el sonido hasta acá fuertísimo 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 aquí viene un man van ahí acá Scania y un Inter ese Inter creo que es el RH era espectacular espectacular acá viene un Scania de esos que llevan minerales y atrás creo que es un Columbia me parece que iba a pasar a escuchar espectacular Columbia espectacular de Columbia ahí va ese Mercedes espectacular espectacular aquí viene un Volvo FH espectacular espectacular de Nazar de Nazar aquí viene un Volvo VN VNL espectacular aquí viene un man y drovolvo espectacular wow que pasa sube rápido la embarro muy 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 rápido tan hermoso tan hermoso los camiones hermoso aquí viene otro Volvo FH bonito el penúltimo modelo así el modelo raro espectacular espectacular camión aquí viene un Scania de los que trae minerales espectacular saludos coleguita venga un excelente viaje de un vol otro Volvo este Volvo de Morris aquí viene un Iveco Iveco Cania hermoso Cania Salud coleguita aquí viene excelente subida es que viene un Freightliner Columbia así y trae otro camión arriba a ver vamos a escuchar columbia suena brutal suena brutal saludos coleguita que tenga un excelente viaje en su ruta aquí viene un Scania aquí viene una Scania un Volvo vamos a escuchar aquí viene un Volvo lo que veo viene creo un un daf Volvo vamos a escuchar aquí viene un Volvo y ahí viene un inter vamos a escuchar saludo colega, que tengas excelente viaje aquí viene un Kenwood vamos a escuchar esta bestialidad aquí viene un Scania, vamos a escuchar excelente excelente vamos a escuchar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.